Y para todos los que entre estáis, soy VisteCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, por fin llegamos a las 9100 coronas, estamos en la recta final para las 10.000 coronas Y encima han sacado un modo de juego que está rotísimo, donde puedes conseguir un montonazo de coronas Así que no se extrañe que en esta próxima semana suba la victoria 9200, 9300, 9400 porque es que está rotísimo la verdad Bueno, estoy en directo gente para verme jugar a Fall Guys en stream, pues ya sabéis que podéis seguirme por Twitch, ¿vale? Ahí está todo el chat, ahí saludando, así que os mandan saludos a YouTube Y nada gente, vamos a darle caña, vamos a ir a ganar la partida, vamos allá Después de esto puede ser final, ya depende de la gente que muera Si mueren 4, es final No, no, realmente si mueren 2, si mueren 2 personas es final A ver si puedo remontar esto Bien, voy segundo Tenemos ventiladores Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por la... Por, 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 por No sé subir ahí Pero ¿por qué me impulsa para atrás? Dios, tanto tiempo sin jugar lava, ya no sé jugar Ahora, joder, lo que me ha costado Oye, voy primero, creo que no ha pasado nadie todavía He quedado primero Joder Perfecto Oh, ha tocado la mejor final Sí, 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 me flipa esto La verdad es que es la final que más me gusta de las nuevas, del creativo Esta final me flipa Que ha cenado No he cenado todavía, tío Me he despertado hace dos horas Me he hecho una siesta Porque hoy estaba bastante cansado Y bueno, mañana como no voy al gimnasio y tal Pues puedo dormir un poco más y tal Qué guapo, tío Gracias, bro Muy majo ¿Pero qué hace? ¿Qué cojones acaba de hacer ese tío? Madre de Dios Vale, primera prueba Vamos allá Tu, 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 tu Vale, esta de aquí Perfecto Esa no se abre Esta sí, bien Se han abierto las dos de la derecha Qué suerte Mierda Vale, bien Esta prueba, gente, es horrible En plan, no me gusta nada Vale Pues top uno Bajamos Y gis Listo Vamos allá Siguiente prueba A ver Vale No conozco nada Creo que no conozco nadie En la partida Eso es bueno Vale Esto por aquí Estamos jugando Todos pruebas De la primera temporada Parece esto El modo de la Season 1 De Fall Guys Vale Pasamos por aquí Me ha un poco lagueado El juego No sé por qué Y ahora esto Podemos impulsarnos Por aquí Por aquí Y último impulso Y vale Vale Vamos a la siguiente ronda A ver qué toca ¿Dónde están tus lentes? Me he operado de la vista Ya no tengo gafas Recordando la primera temporada Anda con nostalgia al Fall Guys Ahora solo falta que toque Montaña Ahora O sea, montaña no, perdón Lava Lava escaladora Que sean todo mapas De la Season 1 Pues no Mapa de creativo Por cierto Hay un bug, ¿no? En la pantalla de carga De la ronda Cada vez que sale Una pantalla de carga Como que se buguea, tío ¿Crees que pasará un año Y se irán preguntando ¿Dónde están tus gafas? Hombre Si todavía hay gente Preguntando Si sigo en Ereti Después de un año y medio Pues, pues, claro 100% Vamos O sea, dentro de dos años Habrá gente diciendo ¿Dónde están tus gafas? A 100% Esto por aquí Por aquí En verdad No sé si me sale rentable Hacer estos trucos Tío En los mapas Porque Tardo menos En En pasarme el mapa Y claro El vídeo para YouTube Dura menos también Es menos comida, ¿sabes? Siempre pasa que Saben la respuesta Y aún así lo preguntan Sí, bueno Es lo que hay A ver, lo de las gafas Lo respondo ahora Porque ha sido hace un mes Y poco la operación Pero bueno Cuando lleve No sé, tres meses ya Pasaré de las preguntas esas Ya no responderé Ya no responderé eso ¿Cómo va eso? ¿Crees que es win? Si no me agarra nadie Si no me agarra nadie En la final A lo mejor sí No sé Realmente Si no me molesta nadie Pues puede ser Vale Clasifican siete personas Y nos vamos luego a la final A ver qué toca Veremos A ver Tocan también muchas finales De modo creativo Es que realmente Tocan mucho modo creativo Lo cual me gusta Realmente Que haya Hay mucha variedad Ahora en show principal Eso mola Que haya variedad Está bien Que antes tocaba Todo el rato lo mismo Ah, no llevo Qué pena Paso No sé por qué Me esperaba A que me diese el palo Vale He hecho cambios pegados Yo estoy en proceso Llevo un mes Y he subido casi cuatro kilos Ahí estamos Dale caña Realmente Eso es progresivo El peso O sea Yo empecé subiendo Cinco kilos El primer mes El segundo mes Subí Tres con cinco El tercer mes Subí Dos con uno Y este mes Voy a subir Más o menos lo mismo Creo Otros dos kilos Más o menos A partir de ahora Iré subiendo Pues entre Un kilo y medio Y dos kilos al mes Supongo Más o menos Y cada vez irá Irá a menos Bueno A no ser que cambie la dieta Si cambio la dieta Y pongo más calorías Pues subirá igual Final Me encanta esta final Si, si, si Saltamos por aquí Pillamos esto Saltamos Y vamos primeros Esto por aquí Ahora esperamos a que pase el palo Perfecto Y después de aquí Ya estaría En teoría No debería pasar nada Saltamos por aquí Esto por aquí Sí Victoria 9100 No me caigo Te imaginas Sería guapo En verdad Nada No me caigo Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y ya estaría Vale Pues victoria 9100 Gente Muy sencilla la final La verdad Esta final me Me mola Me mola Bueno pues ahí está A ver La gente que está en Youtube Vale dirá Pero como que victoria O sea como que corona 9100 No se que A ver Es la victoria 9100 Porque gracias al evento Que hay ahora en Fall Guys Nos dan 45 trozos de corona Más una corona Entonces Claro Pues nos dan Muchas cosas 505 trozos Ah bueno Pues me han dado una más Una corona extra No se por qué No se por qué motivo Pero ahí está 1101 Bueno pues ya estaría 9100 coronas Gente Adiós